El regidor Israel Herrera informó que están siendo analizados diversos proyectos para la implementación de un nuevo sistema vial, que es la fotomulta, de las empresas Intertraffic y Autotraffic, estas provenientes del estado de Guadalajara, encargadas de concientizar a los conductores a que no manejan a alta velocidad. Este sistema tiene como objetivo de que se disminuyan las muertes de accidentes automovilísticos. También se podrá atacar de una manera directa los actos de corrupción viales, ya que se tendría una prueba contundente como lo va a hacer la fotografía con respecto al acto administrativo. El mecanismo se pone en cámaras de alta tecnología en diferentes puntos de la ciudad, en donde cuando se infrige el límite de velocidad, automáticamente se capta la placa y el vehículo. Entonces se validará por parte de los elementos de tránsito, evidentemente, y después se enviará por correo certificado la infracción al infractor. Desactó que las disposiciones administrativas sí permiten realizar este tipo de actos, pues también toman como referencia otras partes del país donde ya comienza a implementarse este sistema. Se van a analizar las propuestas. La primera es que no tenga ningún costo para el ayuntamiento, siendo congruentes con las órdenes también de nuestro señor presidente y con la congruencia que tenemos como regidores y síndicos, es cuidar los centavos, porque los pueblos se cuidan solos. No tiene que costar nada al ayuntamiento, se tiene que hacer un contrato de prestación de servicios y será pagado con un porcentaje de las multas efectivamente cobradas. Por su parte, el presidente municipal Ramón Lemus manifestó su empatía en dicho proyecto, pues se reducirá el uso de personal y se evitarán las infracciones por parte de la ciudadanía, pues esto presentaría un ahorro. Con imágenes de Lupi Yusebio para Vianoticias, Carina Ramírez.